Las Águilas Azules Contribuir con goles y si no se puede, pues sacrificio nada más Mallorquín se reporta listo Ya más metido con el grupo, ya creo que la lesión ya es parte del pasado La verdad estoy muy agradecido con Dios y con los doctores que estuvieron conmigo ahí hasta la última instancia Y gracias a Dios ya estoy recuperado y ya entrenando al 100 con el grupo Rubilio después de marcar el empate le envió un mensaje a un buen amigo En ese momento estaba con mi familia, nos juntamos todos a ver el partido La verdad que ese gran gesto de Rubilio y yo creo que fue de parte también de todos los compañeros Y me hicieron llorar, la verdad que fue un momento muy lindo, muy feliz Dedicado a mi persona y bueno, creo que eso me demuestra el compromiso El grupo como Estados Unidos y eso para mi es fundamental Eso me da la fuerza extra para poder salir adelante en este momento tan difícil Este día Motagua efectuó únicamente trabajos regenerativos Para Henry Figueroa fueron de menor intensidad buscando que llegue a plenitud el domingo Para Fútbol Afón de Noticias, Carlos Ordóñez